Sábado 9 de febrero de 2019 Foto, captura de video el secretario general de NLIG, Manuel González, indicó que Estas pruebas tomarán cerca de un mes Fuerza Civil toma control de seguridad en San Pedro, Nuevo León Elementos de La Fuerza Civil tomaron el control de la policía en San Pedro García García, Nuevo León, por órdenes del alcalde Miguel Treviño de Hoyos mediante redes sociales Manuel González, secretario general del gobierno de Nuevo León, indicó que fue una Orden del alcalde Miguel Treviño de Hoyos, lee la nota completa aquí flecha hacia abajo Guardia Nacional, lejos de ser el Gatillo a proceso de militarización, Monreal Ávila El senador Ricardo Montreal Ávila afirmó que la iniciativa de crear una Guardia Nacional está lejos de ser el detonador o el gatillo de un proceso de militarización en el país Al contrario Añadió, es una propuesta para encauzar, redirigir y dar organicidad a la lucha contra la inseguridad y la violencia, desde Bases constitucionales e institucionales más sólidas Lee la nota completa aquí flecha hacia abajo intensificará Morena negociación de Guardia Nacional, anuncia Monreal durante esta semana se intensificará los trabajos de negociación con todas las fuerzas políticas en el Senado, para construir La mayoría calificada que requiere para la aprobación de la minuta que crea la Guardia Nacional, además de otros temas Como la aprobación de 26 leyes y diversos nombramientos, informó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Montreal En el caso de la Guardia Nacional, Monreal reconoció que aunque no es fácil construir mayorías calificas podríamos sacarla en los Próximos días, dado que hay gente muy sensata en los grupos parlamentarios No obstante, rechazó acotarlo a un plazo de Una o dos semanas, pero si intentaremos que muy rápido sea Senadores acuerdan trabajar en paralelo minuta a Guardia Nacional y Leyes reglamentarias avanzan en el de la República para legislar la minuta de acompañada de su ley orgánica, para que quede Claro la división de poderes, federalismo y el marco jurídico, coinciden Ricardo Montreal, Manuel Añorbe y Miguel Ángel Mancera El, presidente de la Junta de Coordinación Política, aunque por técnica constitucional primero la Guardia Nacional y luego las secundarias Explicó, que la reunión tuvo como propósito fijar las bases y las reglas para la discusión de la ley avanzar Estamos dispuestos a revisar las leyes reglamentarias inmediatamente después de que se apruebe la reforma constitucional Refrendo Lee la nota Completa aquí flecha hacia abajo Cámara de Diputados ya trabaja en leyes secundarias de la Guardia Nacional Gabriel Santo Mila Nacional, aunque esta Se encuentra frenada en la Cámara de Senadores ante el rechazo del PAN y PR y de militarizar las calles de Mera permanentemente En ese sentido, la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna Luna, adelantó que comenzaron con la discusión De las tres leyes, ley general para el uso de la fuerza, ley orgánica, así como de artículos transitorios de La Guardia Nacional, esto último deberá clarificar y establecer el alcance de la dirección civil Lee la nota completa aquí Fecha hacia abajo Senado integrará expertos para avanzar con Guardia Nacional en periodo ordinario El Senado de la República conformará un grupo Plural con expertos y consejeros, además de las comparecencias de los titulares de la Sedena, Marina y Seguridad, para lograr Un dictamen de la Guardia Nacional en el periodo ordinario de sesiones, adelantó Ricardo Monreal Ávila Morena buscará construir la mayoría calificada y evitar iniciar las sesiones con fricciones o enfrentados, argumentó En conferencia con medios, explicó que antes de Inicio del periodo de sesiones en un grado de febrero, podamos empezar a trabajar un grupo plural, en el tema de Guardia Nacional, para revisar integralmente todo el contenido de la minuta y la modificación probable que sufriría para reenviarse a La Cámara de Diputados, el martes, añadió, nos vamos a reunir en la junta de coordinación política, vamos a definir Una ruta para que antes del primero de febrero ya lleguemos con un dictamen más o menos acordado, y lo Abordemos de inmediato en los primeros días de febrero Lee la nota completa aquí, flecha hacia abajo Durazo confía en legislación completa Del dictamen de Guardia Nacional El secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo se dijo confiado de que Legisladores reconsideren retomar el artículo transitorio que fue eliminado del dictamen de la Guardia Nacional Ya que dijo es fundamental, para darle legalidad a la colaboración de las fuerzas armadas en tareas de seguridad en tanto creamos la Guardia Nacional Porque actualmente las fuerzas federales son insuficientes para esta responsabilidad Estoy seguro que habrán de reconsiderar en el Congreso, la decisión que tomó la Cámara de Diputados y retomar el cuarto transitorio que es fundamental Para darle legalidad a la colaboración de las fuerzas armadas en tareas de seguridad en tanto creamos la Guardia Nacional Alfonso Durazo detalló que en un lapso de tres o cuatro años esté consolidada En entrevista tras la firma de convenio con la Secretaría del Trabajo, Durazo Montaño explicó que debido a las limitaciones del estado de fuerza De las 267 coordinaciones territoriales en que Se dividió el país, solo se está trabajando en 155 de ellas con un estado de fuerza que oscila entre 300 y 600 elementos PAN y PRI en Senado van contra periodo extraordinario de Guardia Nacional El PAN y el PRI van juntos por rechazar un segundo periodo extraordinario de sesiones para discutir la minuta de Guardia Nacional Cuando este miércoles la bancada de Morena presente la solicitud ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión En tanto, el presidente del Senado, Martí Bates Guadarrama, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo y los Acuerdos para sacar la minuta de Guardia Nacional Hay que entrarle a la discusión y convencer Yo no renunciaría Seguir hablando con el coordinador del PRI Miguel Ángel Osorio Chonag En otros momentos ha habido diálogo que permitió avanzar Argumento Lee la nota completa aquí Flecha hacia abajo No aprobaremos minuta de Guardia Nacional en Fast Track PRI Gabriel Santomila El Sol de México El PRI en el Senado no discutirá ni aprobará la minuta de Guardia Nacional en Fast Track Lo hemos dicho y lo quiero volver a insistir No, ese no es el camino para temas tan importantes Aseveró Miguel Ángel Osorio Chonag Prácticamente es un acuerdo que tomamos en la Junta de Coordinación Política De que ya No habría extraordinario Que esperaríamos para que se haga un trabajo Pues con la mayor búsqueda de consenso respecto a La Guardia Nacional Tenemos, añadió el PRIista Nosotros muchas observaciones Y me refiero no solamente al grupo parlamentario del PRI Si no, no puedo hablar por ellos Pero lo mismo conciliamos con otros grupos parlamentarios Y si había quedado en que No habría periodo extraordinario para el tema Osorio Chonag fue consultado en relación a la declaración del senador de Morena Ricardo Monreal Ávila De abrir un periodo extraordinario para el próximo viernes Y discutir el tema de la Guardia Nacional Un extrañamiento a esta declaración Y por supuesto así lo expresaremos en la comisión permanente con nuestros representantes Porque es Adelantar lo que ni siquiera se ha buscado acordar Lo que ni siquiera se ha podido alcanzar en un mínimo Acuerdo En tantas observaciones que se tienen Las condiciones se dan cuando hay acuerdos Cuando se buscan consensos Finalizó Osorio Chonag El futuro del país depende En buena medida De la Guardia Nacional Gabriel Santomila El Sol de México El reto con la Guardia Nacional Son los estados constitucionales y democráticos Por las instituciones civiles de procuración de justicia Y del paulatino retroceso de las fuerzas militares Dijo el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Pedro Sazar El futuro del país depende en buena medida de lo que suceda con la Guardia Nacional Si se consolida Como una institución militarizada para llevar a cabo labores de seguridad En el mediano y largo plazo Las institucionales constitucionales Se verán comprometidas Si es transitoria Para lidiar con una coyuntura difícil como la de hoy Y a la par Se construyen las instituciones de impartición de justicia Podríamos reencauzar el combate a inseguridad Con los instrumentos que son los Propios de los estados constitucionales y democráticos En entrevista El investigador apuntó que la ruta institucional hacia la Guardia Nacional Con su talante militarizado no es ni la mejor decisión Ni tampoco la más compatible con la reconstrucción de las Instituciones civiles de procuración de justicia Durante un receso de las mesas de trabajo de E-Diálogo México-Suiza En la UNAM Dijo que en la coyuntura actual vivimos una oportunidad Y esperamos que el nuevo fiscal general de la República GRTZ Manero sea capaz de emprenderla De retomar la ruta de las instituciones civiles para regresar la seguridad a las calles Y paulatinamente iniciar el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles No basta solo con la Guardia Nacional para lograr La Paz PRI El PRI en la Cámara de Diputados recordó que para lograr la paz no basta con la Creación de la Guardia Nacional Y afirmó que también es necesario el involucramiento de las policías estatales y municipales que Ayuden a recomponer el tejido social Controlando el robo de combustibles y actividades que abonan a la descomposición de la Comunidad A nombre de su grupo parlamentario El diputado tricolor y gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, señaló que la Guardia Nacional es solo un elemento, es un cuerpo de seguridad y no se puede depositar en el toda la responsabilidad De lograr la paz en México, afirmó el diputado Rubén Moreira y destacó que se requiere la colaboración de policías municipales, estatales, voluntad de los gobiernos locales para hacer un fuerte trabajo y recuperar el tejido social Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo Confío más en las Fuerzas Armadas que en la Policía Ricardo Montreal El senador Ricardo Montreal Ávila No lanza las campanas al vuelo por la Guardia Nacional, pues aceptó que al no tener Morena la mayoría calificada No será fácil realizar las modificaciones a la minuta de los diputados, pues necesita más de 80 votos y solo Cuenta con 69, incluyendo los de PTIP Consideró que la modificación que hicieron los diputados al artículo 4. Transitorio y la eliminación del 5. Provocan que los elementos de la Guardia Nacional no puedan ser capacitados, adiestrados y Educados bajo los principios militares, ni permiten que la Marina y el Ejército intervengan en las tareas de seguridad Propósito principal Del presidente, recordó Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo Senado recibe minuta sobre Guardia Nacional Ricardo Monreal hará cambios Martí Vates informó que la mesa directiva del Senado recibió la minuta proveniente de la Cámara de Diputados sobre las reformas Constitucionales relativas a la Guardia Nacional Ya la turnea a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, explicó Busca PRD sanción a Mauricio Toledo por votar a favor de la Guardia Nacional Rafael Ramírez El PRD analizará el Próximo domingo sanciones contra tres diputados federales que apoyaron a Morena y votaron a favor del dictamen de la Guardia Nacional, por lo que miembros de la cúpula de este partido señalan que, no les temblará la mano, para implementar medidas disciplinarias a quienes quebrantaron la línea del subpartido la cual es rechazar la militarización de la seguridad pública La dirigencia PRDista adelantó que a los tres legisladores, entre los que destaja Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán, se Les aplicarán medidas disciplinarias ejemplares, las cuales van desde una amonestación pública, la suspensión de sus derechos partidarios o incluso La expulsión del partido, lee más aquí flecha hacia abajo defiende PRD dictamen de la Guardia Nacional Rafael Ramírez, el sol de México sobre la aprobación del dictamen de la Guardia Nacional, el legislador del PRD en la Cámara de Diputados Enrique Ochoa Reza sostuvo que en la Cámara de Diputados se hizo un esfuerzo de diálogo y de unión política Precisamente para conformar una institución que le sirva a los mexicanos que mejore las condiciones de seguridad y de tranquilidad Para que las familias puedan disfrutar de sus libertades, para que las familias puedan salir seguras en el país y Para que México pueda seguir avanzando con firmeza, esto luego de que en su conferencia mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no está satisfecho con el dictamen de la Guardia Nacional aprobado el día De ayer en San Lázaro, y que inclusive va a girar instrucciones al Senado de la República para que sea Modificado lo aprobado, lee más aquí flecha hacia abajo Amnistía Internacional exige precisión en funciones civiles y militares de Guardia Nacional N El marco de la discusión de la Guardia Nacional en el Senado, Amnistía Internacional I, demandó que la misma esté En sintonía con lo dispuesto en el derecho internacional y sobre todo en materia de derechos humanos En un comunicado Amnistía Internacional pidió que se distinga y se separen con claridad las funciones de los elementos civiles y de los Militares de la Guardia y con ello permitir la acción de los elementos militares únicamente de forma excepcional, valorada caso Por caso y sujeta a las limitaciones impuestas por el derecho internacional Además, dejó claro que no se debe permitir Que elementos militares de la Guardia Nacional participen en investigaciones de delitos ni actúen como auxiliares del Ministerio Público Le. La nota completa aquí adelanta Monreal Cambios a minuta de Guardia Nacional Gabriel Santomila y Jacob Sánchez El. Sol de México El senador Ricardo Monreal adelantó que el Senado de la República actuará con sensibilidad y buscará restituir El tema de la temporalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad como se había previsto en la primera Propuesta de la Guardia Nacional Adelantó que retomarán los planteamientos iniciales del presidente Andrés Manuel López Obrador En el sentido De dar claridad al objetivo de la Guardia Nacional en el que se deberán considerar el carácter que tendrá el Combate a la delincuencia, la capacitación y la formación por parte de esta nueva agrupación Senado evalúa un segundo periodo Extraordinario por Guardia Nacional El presidente del Senado de la República, Martí Bates Guadarrama, abrió la posibilidad de un segundo Periodo extraordinario de sesiones para discutir la aprobación de la minuta que crea la Guardia Nacional Pero eso dependería del Trabajo en comisiones, de que tan pronto quede listo el dictamen, al igual que los consensos y acuerdos con los Grupos parlamentarios En conferencia con medios, el líder senatorial informó que recibió de la Cámara de Diputados la minuta de La creación de la Guardia Nacional, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, para efectos de que inicie la discusión Lee la nota completa aquí, no estoy satisfecho, con las modificaciones A Guardia Nacional, AML otras expresar, no estoy satisfecho, con las modificaciones a la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador demandó al Senado que recupere el transitorio al artículo 21 Constitucional, por el que se elimina la Junta De jefes de Estado Mayor y apruebe la intervención de las Fuerzas Armadas Nosotros tenemos que pedir a los senadores Respetuosamente que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo, lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas, sobre todo, en el proceso de la capacitación, de la formación y la definición Con claridad, sobre la Facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir asuntos de seguridad pública Pidió durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, horas Antes de que inicie la sesión ordinaria en la Cámara Alta Consulta aquí flecha hacia abajo toda la información tras 10 horas De discusión y debate, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la creación de la Guardia Nacional, con 362 votos a favor, 119 en contra y 4 abstención El documento fue enviado al Senado de la República En lo particular la votación fue de 348 a favor, 108 en contra y 10 abstenciones Así se vive la votación de la Guardia Nacional en redes sociales Foto Roberto Hernández, El Sol de México Los coordinadores de Morena, PAN y PRI se reúnen durante la discusión del dictamen Para la implementación de la Guardia Nacional Por, que Tatiana Klopp, Sier de Morena se abstuvo en votación de Guardia Nacional Rafael Ramírez y Gabriel Santomila, El Sol de México La vicecoordinadora del grupo parlamentario López Obradorista en la Cámara de Diputados Tatiana Klopp, Sier se abstuvo de votar en Favor del dictamen de la Guardia Nacional que propuso su líder político El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Como adelantó en días pasados, la legisladora de Morena sostuvo su palabra en no avalar un dictamen que sustente A esta Policía Nacional, si mantenía un mando militar Sigue leyendo aquí flecha hacia abajo Un grupo diputados aprueban en lo general dictamen de Guardia Nacional Tras hora de discusión en el Pleno y el desfile de diputados de las diferentes bancadas de la Cámara de Diputados Se aprobó en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política para Crirla Y cuatro abstenciones se aprobó en lo general el dictamen Tatiana Klopp, Sier, una de las más férreas críticas de la Ley que plantea reformar la Constitución para crear ese cuerpo militar Se abstuvo de votar Piden a legisladores tomar en Cuenta opinión de experto sobre Guardia Nacional Manrique Gandaria, el Sol de México La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos FMOPDH, hizo un llamado a legisladores federales para que en la discusión y eventual aprobación de la Guardia Nacional tomen en cuenta e incorporen al dictamen correspondiente Los argumentos de organismos públicos nacionales e internacionales Organizaciones de La sociedad civil, académicos y expertos en seguridad y derechos humanos Realizaron durante los recientes foros organizados por la Cámara De Diputados Al fijar su postura respecto a la Guardia Nacional La Federación pido a legisladores considerarlo expuesto al Respecto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH Y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México Mediante un comunicado, expresó su convicción de que la seguridad de las personas Es una de las principales tareas de cualquier Estado democrático de derecho, que debe llevarse a cabo con observancia absoluta De los Derechos Humanos, P.R.I. respalda a Morena y avanza a Guardia Nacional en Cámara de Diputados tras la instalación del Periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para discutir y en su caso aprobar la Guardia Nacional La bancada del P.R.I. se perfila para votar a favor de la polémica luego de pasar las modificaciones al dictamen propuestas por este Partido y aceptadas por Morena El diputado coahuilense Rubén Moreira indicó que la urgencia, no es solo del presidente y Del grupo mayoritario, también es de nosotros Agregó que, quieren entregar a los mexicanos una institución, de carácter civil que Enfrente el reto de traer tranquilidad a grandes ciudades, caminos, carreteras y pequeñas poblaciones Lee la nota completa aquí Movimiento Ciudadano protesta contra la Guardia Nacional Arranca periodo extraordinario en San Lázaro para avalar Guardia Nacional Este miércoles arrancó El periodo extraordinario de la 64ta legislatura del Congreso de la Unión Con temas polémicos y crispados con organizaciones civiles Que están en contra de la Guardia Nacional por los riesgos que conlleva una militarización De la seguridad en toda la república y el repudio a un fiscal carnal En la Cámara de Diputados se discutirá el dictamen sobre la Guardia Nacional Mientras en el Senado quien será el próximo fiscal general Lee aquí todos los detalles Flecha hacia abajo Álvarez y Caza Va en contra de la militarización de la seguridad pública Gabriel Santomila El Sol de México El senador Sin Partido Emilio Álvarez y Caza Adelantó que estará votando en contra de la militarización de la seguridad pública Durante el periodo Extraordinario de sesiones En declaraciones en el recinto legislativo de San Lázaro Afirmó que como iniciativa ciudadana Decimos no a La militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional y no a un fiscal carnal Afirmó que La sociedad merece respeto a sus derechos humanos y porque la ciudadanía reclama una fiscalía que sirva De ahí, dijo Álvarez y Caza No a la simulación No queremos que llenen las cárceles de pobres, sino que haya justicia Estas serán Las funciones de la Guardia Nacional en el mando civil y militar La creación de la Guardia Nacional, conformada por Elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval, en materia civil, tendrá a su cargo la Planeación, programación y ejecución de funciones Mientras el mando castrense defensa nacional, es lo que respecta a estructura jerárquica, disciplina Régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación Lo anterior, en tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en El país por un plazo máximo de cinco años, es decir, la Guardia Nacional será adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, aquí flecha hacia abajo toda la información listo Dictamen sobre Guardia Nacional, tendrá mando civil la Guardia Nacional, que Espera ser aprobada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en periodo Extraordinario, estará dirigida por un mando, Phil, plantea el dictamen que sería discutido Este miércoles, ese cuerpo de seguridad, señala el dictamen, tendrá la responsabilidad de, la seguridad que le corresponde a la Federación, aquí flecha hacia abajo la nota completa Mando civil en Guardia Nacional es simulación, seguridad sin guerra a la Guardia Nacional, y el Mando civil es militarización y simulación sostuvo el colectivo seguridad sin guerra Al tiempo de señalar que el dictamen de la Cámara de Diputados que plantea reformar la Constitución para crear ese cuerpo militar conlleva riesgos a la seguridad de las personas y al pleno desempeño de los derechos humanos El colectivo, dejó claro que implicaría constitucionalizar la militarización, profundizar una estrategia fallida en tareas de seguridad pública, ir en contra del marco jurídico internacional de derechos humanos que rige a México y, una vez más, mantener el paradigma de combatirla violencia con más violencia, lo que cierra las puertas a un modelo de seguridad sostenible, civil y profesionalizado de largo plazo y con ello, a la construcción verdadera de paz En un comunicado, comentaron que la reforma constitucional con la supuesta intención de convertir la Guardia Nacional en un instrumento de seguridad pública civil es una simulación decir que el mando de la Guardia Nacional es civil es una mera formalidad sin sustancia el dictamen y las propuestas para modificarlo